Gracias, Presidenta. Gracias, señor diputado. Nos acompañamos en su dolor. Yo solo quiero hacer una pequeña intervención en relación a este proyecto, porque en el año 2016 he presentado un proyecto similar y que lamentablemente no ha tenido tratamiento y ni siquiera se encuentra a la vista. Es el expediente 86-74 del año 2016 sobre trasplantes de órganos y materiales anatómicos, modificaciones sobre los procedimientos de menores de 16 años. Este proyecto contemplaba, además de los temas tratados en este que viene en revisión de la Cámara de Senadores, la modificación que se introdujo en el Código Civil y Comercial sobre planteando la posibilidad de que los donantes también se incorporaran a los menores a partir de los 16 años. Considero que es un tema de gran importancia, que mereció un amplio debate en ambas cámaras. Lastimosamente se trató en forma express y no pudimos contemplar todas las alternativas que teníamos a disposición para tratar este tema tan importante como es la donación de órganos. Pero independientemente de todo esto, celebramos que hoy estemos tratando este tema y que hoy podamos sacar una ley para flexibilizar y para concientizar a los ciudadanos de la importancia de la donación de órganos. Quisiera resaltar que en mi provincia tenemos un hospital de alta complejidad que se dedica a hacer trasplantes y realmente padece también los inconvenientes de la falta de concientización de lo que significa donar órganos, de lo que significa dar vida después de la muerte. Es un tema no resuelto. Por todo ello celebro este paso que estamos dando y acompaño a los familiares y amigos de Justina, que han tenido la fuerza y el coraje de trabajar, insistir a pesar del dolor que han sufrido, para que se trate esta ley y para que hoy estemos definiendo un proyecto que seguramente se va a convertir en ley y va a permitir una mayor concientización y una mayor oportunidad de salvar vidas en este contexto. Así que por todo ello, realmente es un paso, falta mucho por tratar. Hacemos votos para que se siga trabajando el tema, para que la salud sea la prioridad en el programa de salud en este gobierno y que tengamos conciencia de que donar vidas, donar órganos es donar vidas. Por eso espero que tengan en consideración que en su momento se ha presentado el proyecto que prácticamente se han planteado los mismos temas que hoy estamos aprobando. Así que celebro todo esto. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.